Bueno, estoy a compartir otra parte de mi jardín. Este es un árbol que se llama Wisteria. Todavía no da dos flores, pero está muy hermoso, muy verde. Este es un palo de mango panadé. Este ya tiene un buen gajo, un racimo de guineo. Está chulo. Lo que les enseñé antes en el video anterior es de plátano. Y este es de guineo, de guineo mojoncho. También hermoso. Aquí están otras, pero este todavía no tienen. Están hermosísimas. Aquí hay zoras. Aquí hay zoras. Este es el costado izquierdo. Están bellas. Bellísimas. Tienen muchas. Tienen muchas. Y zoras rojas. Son también plantas agradecidas, que no cuesta mucho su mantenimiento. Son fáciles de cultivar. Duran mucho todo el verano, todo el invierno. Son plantas muy hermosas y muy fáciles. Aquí hay más. Aquí hay más plátanos y guineo. Es mi pequeña finquecita. Aquí en mi casita en El Salvador. Aquí está otro gajo de guineos. Este es uno. Y aquí está otro. Aquí hay dos. Estos otros ya están, ya van a razonar. Se los comparto. De mis pequeñas fincas. Suscríbanse a mi canal. Ojalá que les guste. Gracias. 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 Gracias.